Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo de MIREN, Darío Estrada, Mercedes Cerradillos. Muchas gracias a todos por asistir a la presentación de los proyectos fin de máster del MIGMA 2012-2013. El proyecto que venimos a presentar os lleva como título Cálculo de la huella de carbono de los másteres de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la EOI. En cuanto a los puntos que vamos a tratar a lo largo de la presentación, vamos a plantear los objetivos de nuestro proyecto. En el momento, definiremos los alcances, el scope y cómo ha sido la toma de datos, analizaremos los resultados que hemos obtenido y propondremos una serie de medidas. Primeramente, queremos empezar con una breve definición de lo que es huella de carbono, que es la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero de personas, organizaciones, eventos o productos. Se cuantifica en gramos, kilogramos o toneladas de CO2 equivalente, convirtiéndose el resto de gases de efecto invernadero a CO2 equivalente mediante los factores de calentamiento global. Existen dos tipos de huella de carbono, de producto y de organización. La de organización es la que vamos a tratar a lo largo de nuestra presentación. En cuanto al objetivo de nuestro proyecto, son tres objetivos principales. El primero de ellos es el cálculo de la huella de carbono del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la EOI. Una vez calculada su huella y analizados los resultados, estableceremos una serie de medidas de reducción y, en concreto, una medida de compensación. Y, como la toma de datos ha sido uno de los puntos más importantes de nuestro proyecto, queremos proponer una serie de directrices para la medición del cálculo de la huella de carbono por parte de la EOI, si en un futuro quiere continuar con ello. En cuanto a la metodología para el cálculo de huella de organización, existen diferentes metodologías, pero las dos más importantes son ISO 14.064 y GHG Protocol. Nosotros hemos seleccionado GHG Protocol porque permite una mayor libertad en el desarrollo general y de la aplicación de la metodología. Y también permite la elección de objetivos de reducción que no se basan solo en proyectos ya establecidos. Por esta razón, hemos considerado que es la metodología que mejor se adapta a una organización como es la EOI. En cuanto al alcance de nuestro proyecto, abarca exclusivamente la sede de EOI Madrid, excluyendo de esta manera la sede de Sevilla. El año de referencia ha sido el año 2012, en el que se dio lugar a dos cursos diferentes de cursos de posgrado. Debido a la gran cantidad de actividades que se organizan y se imparten desde la EOI, hubo que limitar el alcance de la huella por la imposibilidad de conseguir todos los datos necesarios para calcularla de toda la sede. Por ello, se limitó al área de medioambiente y sostenibilidad, la cual está formada por estos cuatro másteres, por el MIGMA, MAGUA, MERME y IMD. Todos ellos son de 750 horas, lo cual luego nos ayudó a la hora de compararlos entre ellos. Al tener que limitar el alcance a esta área, tuvimos que determinar un porcentaje de lo que le corresponde, de Scope 1, Scope 2 y de parte del Scope 3, en concreto, de trabajadores y subcontratas, porque no todos los trabajadores se dedican exclusivamente a estos cuatro másteres. Para el cálculo de este porcentaje, y lo realizamos de esta manera, desde el Departamento Financiero de la EOI, se nos facilitó un ratio de 262 euros hora que se le asigna de coste a estos cuatro másteres. Los másteres incluyen gastos directos y gastos indirectos. Los gastos directos son los salarios, seguridad social y el material necesario para el desarrollo de los másteres. Y de gastos indirectos, todos aquellos que no se consideran directos, como puede ser el gasto de energía eléctrica, telefonía, mensajería, etc. Entonces, teniendo en cuenta que la suma de los cuatro másteres son de 3.000 horas y multiplicado por este ratio de 262 euros hora, nos salió un total de 786.000 euros. Teniendo en cuenta que en el año 2012 el gasto total del área de mercado en el cual se engloban estos cuatro másteres fue de 6.622.000, nos salió un porcentaje de 11,9. Este porcentaje de 11,9 es el que ha sido aplicado a Scope 1, Scope 2 y a trabajadores y subcontratas del Scope 3. Ahora, mi compañera Mercedes os va a definir los Scopes y cómo ha sido la toma de datos. Como ha explicado Miguel, la metodología que hemos seguido ha sido la GHG Protocol, la cual incluye el concepto de Scope y define qué emisiones se deben tener en cuenta. Define tres alcances distintos. El Scope 1, que incluye las emisiones directas debidas a fuentes que la organización controla. El Scope 2, debido a emisiones indirectas por el consumo de la energía eléctrica. Y, por último, el Scope 3, que se debe al resto de emisiones indirectas debido a las actividades que realiza la organización. Una vez que han sido definidas estas emisiones, era necesario identificarlas en el área de estudio. Dentro del Scope 1 tenemos una serie de fuentes. Tenemos el propano que se utiliza en la cafetería, el vehículo en propiedad y el gasóleo de la caldera. Sin embargo, durante el año 2012 no hubo consumo de gasóleo debido a una avería de la caldera. El resto de consumos sí que han sido facilitados por la EOI. En cuanto al vehículo en propiedad, que es utilizado por el director de la escuela, durante el año 2012 se cambió a un vehículo híbrido, pero, entre tanto, se utilizaron dos vehículos de sustitución. Por lo tanto, hemos utilizado cuatro factores de emisión distintos, obtenidos todos del IDAE, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. Estos factores se han multiplicado por el kilometraje de cada vehículo y por 11,9%, que es el porcentaje que Miguel acaba de explicar. En cuanto al propano, se ha utilizado un factor de emisión de 2,94 toneladas de CO2 por tonelada de propano, que ha sido obtenido de la Oficina Catalana del Cambio Climático. Se ha multiplicado por el consumo y, de nuevo, por el porcentaje de 11,9. La EOI nos ha facilitado su consumo de energía eléctrica del año 2012 y ha sido multiplicado por un factor de emisión de 0,3 kilogramos de CO2 por kilovatio hora, que se corresponde con el mix de generación eléctrica nacional del año 2012 y, a su vez, por el porcentaje que representan estos cuatro másteres con respecto al total. El Scope 3 ha sido el alcance más difícil de definir. Ni siquiera la propia metodología lo considera obligatorio, pero, como veremos posteriormente, supone un porcentaje muy elevado del total de la huella calculada. Hemos tenido en cuenta los desplazamientos y el Study Trip, y lo hemos dividido en cuatro categorías –alumnos, profesores, trabajadores y subcontratas. Si nos adentramos en alumnos, se ha tenido en cuenta el lugar de origen de los mismos, porque se ha contabilizado el trayecto a Madrid, los desplazamientos diarios y su participación o no en el Study Trip de 2012. Se han realizado encuestas presenciales a los alumnos de este curso y encuestas online a los alumnos del curso anterior. Se ha obtenido el 100% de los datos. Para el cómputo de días ha sido necesario utilizar los calendarios lectivos tanto de este curso como del pasado y de los cuatro másteres. Si nos centramos ahora en los profesores, se han tenido en cuenta también estos calendarios para saber exactamente qué días acude cada profesor a la EOI para impartir clase. Aunque se han mandado encuestas online de diversas vías y en repetidas ocasiones, solo hemos obtenido el 63% de los datos. No hemos estimado el porcentaje restante debido a la gran variabilidad de días y a la gran variabilidad de trayectos. Existen 95 trabajadores en la sede de la EOI de Madrid y hemos realizado encuestas online, pero ha sido necesario también encuestas presenciales. Se ha obtenido el 78% de los datos y sí que se ha estimado el otro 22%, teniendo en cuenta los transportes más utilizados. Hay que decir que tanto para profesores como para trabajadores ha habido encuestas online que no han sido suficientemente completas. Entonces, en ese caso, se ha estimado 25 kilómetros de ida y vuelta para vehículo privado y 8 kilómetros de ida y vuelta en metro para transporte público. En lo que se refiere a subcontratas, se han tenido en cuenta solo las que vienen diariamente a la EOI, es decir, recepción, seguridad, cafetería, limpieza y mantenimiento. Se han realizado encuestas presenciales a todos ellos, por lo tanto, se ha obtenido el 100% de los datos. Para trabajadores y subcontratas, se ha tenido en cuenta el calendario laboral de la Comunidad de Madrid para el cómputo de días y sus emisiones se han multiplicado por 11,9, que es el porcentaje que representan estos cuatro másteres respecto al total. Como podemos ver, hemos utilizado diversos factores de emisión, como variadas han sido las respuestas en cuanto al tipo de transporte utilizado. Y aquí podemos ver de dónde las hemos obtenido. Una vez que hemos tenido todos los datos recopilados, se ha procedido a un análisis, que es lo que va a explicar mi compañero Darío. Bueno, como ha comentado Mercedes, una vez obtenida la información, es necesario tratarla para saber de dónde y en qué proporción se producen estas emisiones. En primer lugar, comentar que el total de la huella calculada fue de 91 toneladas de CO2 equivalente, que se distribuye, como podemos ver en este gráfico, siguiendo el siguiente porcentaje, un 1% correspondiente al Scope 1, un 29% correspondiente al Scope 2 y el restante 70%, que equivale aproximadamente a 64 toneladas de CO2 equivalente, para el Scope 3. Vemos que en el Scope 1 se diferencian dos fuentes. Por un lado, el propano, que aporta el 75% de las emisiones correspondientes hasta el cáncer, y el otro 25% procede de la utilización del vehículo que la escuela tiene en propiedad. En cuanto al Scope 2, tan solo hemos contabilizado una fuente, que es las emisiones generadas por el consumo de energía eléctrica dentro de la escuela. Y en el Scope 3 lo hemos dividido en los cuatro grupos principales que ya hemos explicado anteriormente, trabajadores, alumnos, profesores y subcontratas, siendo el grupo de alumnos el que tiene un mayor aporte al total del Scope 3, con un 83% que se corresponden con unas 53 toneladas de CO2 equivalente. Volviendo otra vez al total de la huella calculada, que son 91 toneladas de CO2 equivalente, decir que equivaldrían a la fabricación de 182.000 botellas de 2 litros de Coca-Cola. Por otro lado, si estas 91 toneladas las queremos distribuir entre los cuatro másters que entran dentro del estudio, vemos que el IMSD es el que aporta una mayor cantidad de emisiones, con un 33%. Esto es debido a que la mayor parte de sus alumnos proceden del extranjero. Entre los otros tres másters podemos ver que apenas hay diferencia. Quizá el MERME esté un poco por encima porque también tiene algún alumno que procede fuera de España. Entre el MAWA y el MIGMA se observa que apenas hay diferencias. Una vez visto que el Scope 3 es el que mayor importancia tiene dentro del total de la huella calculada, se ha decidido realizar un estudio pormenorizado de cada uno de los grupos. En cuanto al desplazamiento diario de los alumnos, se puede observar que el mayor porcentaje de los mismos acude a la escuela caminando, pero el transporte público tiene un porcentaje también bastante alto. A la hora de contabilizar las emisiones de estos desplazamientos diarios, vemos que la mayor cantidad de las emisiones proceden de la utilización del vehículo privado, que está en torno a un 61%, mientras que el transporte público aporta el 39% de las emisiones ligadas al desplazamiento diario. Otro aspecto fundamental dentro de la escuela es su internacionalización. Cada vez más, centran sus esfuerzos en captar la atención de alumnos de fuera de España que vengan a cursar los másters aquí a la sede de Madrid. Por ello, ha resultado interesante la comparativa entre las emisiones medias de un alumno extranjero con un alumno español. Como se puede observar en el gráfico, el alumno extranjero está cercano a las 0,25 toneladas de CO2 equivalente, mientras que un alumno español supera ligeramente las 0,1 toneladas. Por último, dentro de este grupo de alumnos, un factor fundamental es el study trip, que como se observa en el gráfico, aporta 34 toneladas de CO2 equivalente a un total de 53, que era lo que correspondía a los alumnos. Para que os hagáis una idea, estas 34 toneladas equivaldrían a 15 temporadas del Mundial de Fórmula 1 corriendo con el R-26 de Fernando Alonso. Dentro del grupo de profesores, vemos que aparece un nuevo medio de transporte, que es el avión, aunque en un pequeño porcentaje. Por otro lado, se ve que el vehículo privado es el que más es utilizado por los profesores, con un 55%. Pero a la hora de contabilizar las emisiones, el mayor aporte procede del avión, con un 60%, aunque las emisiones procedentes del vehículo privado también tienen una importancia grande. En la tabla justo debajo, podemos ver una comparativa de las emisiones medias de un profesor que acude a la escuela en vehículo privado y un profesor que acude utilizando el transporte público. Podemos ver que el profesor que acude en el vehículo privado emite 28,4 kilos de CO2 equivalente, mientras que el que va en transporte público, tan solo 8,8. Esta diferencia equivaldría al uso de 10.000 horas de un ordenador portátil. Y, por último, el grupo de trabajadores y subcontratas se analiza de manera conjunta porque sigue un mismo patrón. Podemos ver que el medio de transporte más utilizado por ambos grupos es el transporte público, con un porcentaje que ronda el 65-70%. Mientras que, a la hora de contabilizar las emisiones, en torno al 65-70% procede del uso del vehículo privado, mientras que el porcentaje restante es bastante más bajo y procede del transporte público. Una vez analizado toda esta información y realizados los cálculos, miren pasar a explicar las medidas de reducción que se han propuesto. Gracias, Darío. Tras analizar y calcular la huella de carbono de los cuatro másteres evaluados y analizar los resultados obtenidos, se han propuesto medidas de reducción. Para ello, hemos identificado las principales fuentes de emisión y hemos propuesto planes de reducción en base a los tres scopes evaluados. En lo que el scope 1 se refiere, se han propuesto dos medidas de reducción principales. Mediante ellas, lo que se pretende es reducir las emisiones relativas al uso de combustibles en la propia escuela. La primera medida se basa en la sustitución del propano utilizado en la cafetería por un combustible cuyo factor de emisión sea menor, tal como el gas natural. La segunda va encaminada a disminuir el uso del coche que posee la EOI en propiedad, es decir, del coche y del director. Se propone a la EOI su sustitución por el tren de largo recorrido en los casos en los que la distancia sea considerable. En lo que al scope 2 se refiere, tras realizar un minucioso análisis, creemos que se trata del scope en el que más podemos reducir. Hemos propuesto un gran número de medidas, pero debido al tiempo del que disponemos aquí, solo expondremos las que más adecuadas nos parecen. En la actualidad, la energía eléctrica que consumimos en la EOI procede del mix energético nacional. Con el objetivo de evitar las emisiones relativas a este consumo eléctrico, se propone a la EOI que incluya sistemas de garantía de origen, es decir, que toda la energía consumida en la EOI proceda exclusivamente de fuentes renovables. Sabemos que esta medida podría acarrear el incremento del coste eléctrico, pero creemos que se trata de una medida tanto técnica como económicamente viable. Otra de las medidas propuestas dentro del scope 2 es la instalación en la azotea de paneles solares. Sabemos que se trata de una medida muy ambiciosa debido a la gran inversión que debería realizar la EOI, pero creemos que puede ser muy interesante de cara a la futura ley de autoconsumo que se está debatiendo en la actualidad. En lo que al scope 3 se refiere, como ya se ha mencionado anteriormente, esta aglutina en torno al 70% del total de las emisiones cuantificadas. Con el fin de minimizar las emisiones y, por tanto, los impactos que los desplazamientos de los usuarios de la EOI suponen, se propone lo siguiente. Ampliar la ayuda económica del abono-transporte de la que disponen los trabajadores a alumnos y subcontratas. En la actualidad, solo los trabajadores disponen de ella, siendo el sector que más transporte público utiliza en proporción. La segunda medida se trata de fomentar el uso de las videollamadas a la hora de impartir clases. Esta medida iría dirigida a los profesores que acuden a la EOI en avión para dar no más de dos días de clase. Por último, creemos que la EOI podría fomentar el alquiler de pisos en las zonas cercanas a la escuela, creando para ello una base de datos en la que recopilar toda la información necesaria y ponerla a disposición de los alumnos que proceden de fuera de Madrid. Tras proponer las medidas de reducción y darnos cuenta de que existen ciertas medidas que no pueden ser reducidas, tales como las del Study Trip, se han propuesto medidas de compensación. La EOI no forma parte, no se incluye dentro de los mercados regulados de emisiones de carbono, por lo que debería adquirir créditos VER para compensar sus emisiones. Teniendo en cuenta que un crédito VER equivale a la no generación o absorción de una tonelada de CO2 equivalente y que el Study Trip 2012 supuso 34 toneladas de CO2 equivalentes, la EOI debería adquirir 34 créditos VER en base al desarrollo de diferentes proyectos. Se aconseja a la EOI que a la hora de decantarse por un proyecto u otro no tenga en cuenta los proyectos cuyo único objetivo sea compensar las emisiones, sino que se decante por aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible. Como ya ha sido mencionado anteriormente, la toma de datos ha sido la fase más costosa y laboriosa dentro del cálculo de la huella de carbono de los cuatro másteres evaluados. En base a la experiencia que hemos adquirido y de cara a futuros proyectos de cálculo de la huella que pueda realizar la EOI, se han propuesto líneas estratégicas. Hemos diseñado una serie de encuestas tipo para los cuatro sectores influenciados o que tienen que ver con la EOI, alumnos, profesores, trabajadores y subcontratas. Y hemos estudiado el modo idóneo de obtener esa información. Esta diapositiva recoge un ejemplo de encuesta tipo para alumnos, la cual esperemos la EOI utilice en sus futuros cálculos de huella de carbono. Y, por último, pasa Miguel a explicaros las conclusiones. Gracias, Miren. Bueno, ahora vamos a ver un breve resumen de las ideas principales que hemos tratado durante la presentación. Como he dicho al principio, la metodología que recomendamos es GHG Protocol, porque es la que mejor se adapta a una organización como es la EOI. Como acaba también de decir Miren, la toma de datos ha sido uno de los puntos fundamentales y de los más costosos a la hora para poder calcular la huella del área. El Scope 3 ha sido el alcance que más emisiones ha proporcionado de toda la huella del área de mediamente y sostenibilidad, suponiendo un 70%. Teniendo en cuenta que estas emisiones son indirectas de la escuela, su reducción es muy complicada por parte de ella. En cuanto a las medidas de reducción, sabemos que muchas de ellas suponen una gran inversión por parte de la EOI y que en estos momentos son económicamente inviables, pero consideramos que en un futuro deberían de tenerse en cuenta. Y, para finalizar, como también ha comentado Miren, el study trip, como no puede ser reducido y consideramos que es una actividad que se debe de contigo y no va a ir haciendo porque lo que proporciona a los másteres es importante, hemos propuesto una medida de compensación y, si puede ser, principalmente que sea con un proyecto social. Y, bueno, y antes de finalizar, debido a que ha participado mucha gente con nosotros para la realización de este proyecto, nos gustaría agradeceros a todas las personas que han participado, principalmente a Marcos, que ha dedicado mucho tiempo a nuestro proyecto, a la EOI en general, a Mercedes, a Almudena, pero en especial queremos dedicarle las gracias a Mireia y a Nuria, que han sido las que nos han facilitado todos los datos para el cálculo de la huella y también queremos agradecerles, sin que no se los olvide, a Patricia, porque gracias a ella la toma de datos fue más completa de lo que era inicialmente. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Yo tengo preguntas también. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un proyecto muy útil. Luego pasamos por la primera planta y planteamos la medida correctora respecto al vehículo tirado y planteamos alguna medida. No, la verdad es que son un poco, yo no soy experta en estos temas, pero bueno, un poco reflexiones, a la vista de hacer este tipo de cosas, por ejemplo, me parece una buena medida tener una base de datos a disposición de los nuevos candidatos, de los másters, pues también para que estén cerca de la escuela. Bueno, además, a partir de ahora también tenemos convenios con colegios mayores cerca de la escuela y en ese sentido yo creo que va a mejorar también. Pero, claro, o sea, también me pregunto, eso supone, como cualquier incremento de actividad, supone que alguien más lo tiene que hacer, ¿no? O sea, que un poco los que estamos ya damos para poco más y no sé hasta cierto punto que tanto contribuye más o menos a que esa medida sea realmente eficaz. O sea, a lo mejor la contratación de otra persona termina incidiendo en una huella mayor. No lo sé, no lo sé. Bueno, teniendo en cuenta que los alumnos son los que principalmente, los que más aportan y más, como ha comentado antes Darío, la internacionalización de la EOI es uno de vuestros objetivos en estos momentos y las emisiones de los aviones son las emisiones más importantes de todo. También es verdad que muchos de ellos, luego, por ejemplo, en el año 2012, los que hicieron ya terminado el año pasado, su aportación es principalmente esa, venir en avión hasta Madrid, porque luego todos vivían cerca de la EOI y prácticamente venían, creo que eran 15 y 12 venían andando. Entonces, por eso consideramos que es una medida muy importante que se vaya a tomar. Es verdad, como también he dicho al final de las conclusiones, que en estos momentos sabemos que económicamente muchas cosas no pueden ser viables, pero que en un futuro sería muy importante tener en cuenta. Por eso no sé en qué momento, en cuál es la financiación que tiene la EOI, pero sí que es muy importante que al final, si tuviese que contratarse un trabajador, la huella que aportaría, por ejemplo, si viene en transporte público, es mucho menor que la que al final aportarían los alumnos, una gran cantidad de alumnos. Entonces, por eso. Sí, sí, muchas gracias, Miguel. Bueno, ahora ya dejo a los expertos. Bueno, enhorabuena por el proyecto y a Marcos porque es muy interesante, muy aplicado y muy actual lo del cálculo de huellas en organizaciones. Bueno, yo sigo un poco con ese espíritu un poco crítico con el que iniciaba Marcos en el sentido de que a mí no me gustaría ver un poco que realmente se empiezan a calcular huellas en todas las organizaciones sin un objetivo claro de mejora, simplemente, bueno, pues un poco por ese afán de tener un dato, un cálculo. Entonces, en general en las organizaciones el Scope 3 suele ser pues una de las mayores fuentes de emisiones y en el caso de la EOI, además, pues con unas particularidades que me pregunto yo hasta qué punto permite ir un poco comparando año a año los resultados. Porque, lógicamente, por decirlo de alguna manera, para la EOI cuanto mayores sean las emisiones del Scope 3, en lo relativo a los estudiantes mejor, ¿no? Cuantos más vengan y de más lejos, incluso me atrevo a decir a los profesores. La EOI quiere traer a los mejores profesionales y el tema de su huella no va a ser un criterio relevante para que dejen de venir de donde sea, ¿no? Entonces, ¿cómo veis un poco el enfoque de este objetivo, del cálculo de este dato de la EOI de cara, sobre todo, teniendo en cuenta estas particularidades del Scope 3? Eso, por un lado. Y luego, por otro lado, aunque ya me imagino la respuesta, ¿cómo veis en cuanto a dificultad realmente calcular la huella completa de la escuela? Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre lo del Scope 3, quizá para el grupo de alumnos sea lo más complicado porque, como bien dices, varía año a año. Sería más fácil, a lo mejor, establecer medidas enfocadas al grupo de trabajadores, profesores y subcontratas porque tiene una menor variabilidad con el paso del tiempo, pero, por ejemplo, es difícil luego medir en el grupo de alumnos cómo va a ir evolucionando año a año porque depende mucho del origen de los alumnos o de donde cojan el piso aquí, pero sí que puedes hacer comparativas, aunque no sean totalmente fiables, de emisiones medias, a lo mejor, de un año con respecto a otro, en lo que se refiere, por ejemplo, al desplazamiento diario, porque muchos de ellos van a vivir en Madrid Capital y entonces ahí sí que se podría sacar un punto de comparación, quizá no tanto desde el lugar de origen porque eso varía mucho, pero sí una vez establecidos en Madrid y en lo de la dificultad, para nosotros lo más difícil fue la toma de datos porque no estás en contacto, encima, al ser del año 2012, había, por ejemplo, en el grupo de alumnos, tenías que ponerte en contacto con los del año pasado, tuvimos la suerte de que entre unos y otros conocíamos a gente de distintos másters y a partir de eso, pues, conseguimos la información, pero también tienes que estar bastante, ser un poco pesado, entre comillas, e insistir para que te contesten a las encuestas y es lo más duro porque una vez obtenido la información, luego ya el procedimiento es más general a la hora del calcular y en función de los resultados establecer las medidas, pero yo creo que en esto coincidimos todos que lo más difícil fue la toma de datos. Vale, gracias. Quizá sea más representativo plantear algo así como la huella por alumno o algo así que permita esa comparación. Gracias. ¿Tengo alguna pregunta más sobre la reducción y la compensación? Pero seguro que va a salir. Ah, es verdad, es verdad. En cuanto a la total, nosotros consideramos que se debería dedicar un año previo a la recogida de datos en el sentido de analizar cuántos cursos y cómo de amplio son porque se realizan muchísimas actividades en la EOI, no simplemente en la sede, pero sí que dependen de ella. Participan muchos profesores que, al igual que dan clase en los cuatro másteres analizados, dan clase en esos cursos. Entonces, se necesita una preparación de la toma de datos muy exhaustiva porque se necesita mucha información sobre cómo acuden los profesores, sobre cómo acuden todos los alumnos. Entonces, creo que antes de ponerse a pensar o a calcularla ya para el año que viene, se necesita una toma de datos de todos estos cursos, de todas las actividades que se realizan. Y, sobre todo, delimitar muy bien qué se va a tener en cuenta porque ya no son solo los cursos de Fondo Europeo, sino las simples conferencias que se dan aquí suponen la movilidad de muchas personas y de muchos ponentes. Así que, también, se debe tener en cuenta. Un apunte en base a estos cursos, tanto los cursos FEDER como otras conferencias que se pueden impartir aquí, no solo nos deberíamos de centrar en los ponentes, sino que se tratan de cursos abiertos a los que pueda existir un gran número de público de fuera de esta casa, por lo que debería de llevarse a cabo la toma de datos de todas estas personas participantes dentro de estos cursos y eso es muy complejo. En la actualidad es casi imposible y se debería realizar, como ha dicho Mercedes, una exhaustiva toma de datos. Gracias. Me ha gustado mucho vuestro proyecto. Enhorabuena. Bueno, yo también os quiero dar la enhorabuena porque la verdad es que el proyecto ha sido muy interesante, muy práctico y la verdad es que la presentación también ha sido excelente. Yo os quería preguntar en el informe, en el resumen ejecutivo de vuestro proyecto, sí que hablabais, bueno, aquí habéis un poco dado pincelada de las medidas, pero yo creo que sí que las medidas, o sea, creo que se podrían dividir como en dos tipos, unas que son ahorros económicos y otras que suponen un coste, pero muchas de las que habéis planteado pues cambiar bombillas de bajo consumo que no en todas las escuelas lo hay, el decálogo este que planteabais para alumnos, el tema de apagar automáticamente algunos equipos, que se les fuera la luz y tal. Entonces, yo sí que creo que igual estaría bien un poco como separar los dos tipos de medidas porque esas, yo creo que ya interesa ya tomarlas porque además de mejorar las emisiones pues van a suponer un ahorro y luego hay otra, bueno, pues habrá que echar números y ver lo que cuestan, ¿no? Entonces, yo simplemente haceros esa sugerencia, o sea, igual hacer esa separación porque además yo creo que este este trabajo para la EOI va a ser bastante útil. No sé qué os parece, vamos, la propuesta. La verdad es que creemos que todas las medidas conllevarían cierta inversión pero se podría diferenciar entre unas inversiones muy importantes y otras que pueden no suponer tanto al presupuesto del que dispone la EOI. Sí, nos parece muy adecuado. Bueno, yo en primer lugar me parecía una presentación fantástica, clara, con una línea argumental también muy, 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 muy sensata y llena de datos, sólida, o sea, de verdad, la presentación enhorabuena y si las hacéis así en vuestro futuro profesional seguro que os va a ir muy bien. Me ha gustado ver, ¿no? Fíjate, el 70% es Scope 3 para la EOI y en las tres empresas que yo tengo más cerca donde hemos hecho este ejercicio también es más o menos un 70%, así que parece que puede ser un, bueno, es mucho decir, pero que puede ser esto una verdad universal. Luego también unas 900 y pico toneladas es la huella total, me he quedado con ella. 91. 91 toneladas. Del área. Del área que estudiamos. O sea, el AOI completa si extrapolamos, podrían ser unas 1.000, ¿no? Un 11%, decíais, 3.000 euros compensar, ¿no? 3.000 euros compensar por 3.000 euros podéis ser neutrales en emisiones, ahí está la polémica abierta, ¿no? Ayer Ana Botella decía que ayer Ana Botella decía que los Juegos Olímpicos de Madrid, si nos los dan, podrían ser los primeros neutrales en emisiones, habrá que ver cómo lo han medido y cuánto cuestan, pero tampoco parece que vayan a hacer un gran gasto. Y luego una pregunta, luego una pregunta que es, el Scope 3 siempre aquí es la madre del cordero, O sea, el Scope 3 es lo complicado y definir qué entra dentro de Scope 3, en qué voy a trabajar y en qué no. Lo que se suele hacer es ver qué es aquello que es relevante y sobre lo que además yo tengo control, puedo influir, ¿no? Son esas dos cosas. Pues si me, podría medir hasta la huella de los paneles de las paredes pero es que no tengo mucho control sobre eso, idealmente, si llego al límite en el Scope 3. Vosotros habéis hecho una lista de qué cosas incluir y cuáles no y habéis decidido quedaros con el transporte como principal componente del Scope 3. Bueno, por saber un poco cómo habéis llegado a esa conclusión, si es que era obvio y evidente o ha habido algún proceso detrás, ¿no? Sí, a ver, al principio cuando nos planteamos calcular la huella pues fuimos ambiciosos y decidimos que quisimos calcularla de toda la sede y entonces vimos que no se podía, principalmente, pues lo que estás diciendo porque no tienen un registro de, por ejemplo, de los residuos, entonces es algo que también se podría tener en cuenta y no se tiene. No hay tampoco registros de emisiones fugitivas, entonces, al final hemos tenido que reducirlo a esto sabiendo que el desplazamiento al final era lo que más aporta a una organización como es la EOI que al final es impartir clase, ¿no? Unos alumnos vienen, unos profesores vienen y unos trabajadores vienen al edificio. No produce nada, no es una fábrica que esté produciendo nada, entonces, al final lo limitamos al transporte simplemente por eso y por falta de datos de otros puntos porque no los tenían, no se tienen, no los han tenido, no tienen registro de ello dentro de la EOI. Pues eso es todo. Otra cosa, sí que hicimos una lista de un listado sobre lo que influye y lo que incluir dentro del Scope 3 pero por lo que ha comentado Miguel debido a la falta de datos no hemos podido tenerlos todos en cuenta y sí que tuvimos en cuenta para incluir estos cuatro sectores alumnos, profesores, trabajadores y subcontratas que son los más relevantes dentro de todo el Scope 3. Vale, gracias. Una última pregunta que igual marco también, solo por curiosidad, ¿cómo ha acogido realmente la EOI esta iniciativa? Bueno, eso quizá no deberíamos responderlo nosotros. A ver, la verdad que como dijo Miguel los agradecimientos desde el Departamento de Medio Ambiente y la directora del Máster y Mercedes sí que nos apoyaron bastante, nos facilitaron toda la información que tenían, algunos colaboradores que llevaban también lo del tema de las subcontratas, también nos dieron la información y todos los consumos, datos que ellos tenían, nos los aportaron sin ningún problema y también nos dijeron que había algunas medidas que ya se habían puesto como en funcionamiento, que va progresivamente, no se hizo todo de golpe, pero que sí que hay algunas medidas propuestas. no sé, quizá ellos también, ellos tenían calculado, sí que es verdad, tenían calculado el Scope 1 y el Scope 2, sí, tenían como una base de datos con la información esa, el Scope 3 como vemos que es bastante más complicado, quizá por a lo mejor falta de tiempo o ellos mejor lo sabrán, pero es más complicado, entonces, quizá, en esas cosas, nosotros, la opinión que tenemos es que nos pusieron muchas facilidades a la hora de darnos la información, pero si no les le damos la palabra, miren, hay que... Hombre, pero en vuestra impresión, yo creo que hubo una Cristina un poco encaminada, es a cómo, por ejemplo, creéis que este trabajo nos va, o sea, vamos a utilizar vuestros datos para mejorar, ¿no? Es un poco, yo creo que Cristina lo que intentaba saber. que nos pasemos cosas. ¿Vale a la dirección de números y los datos y los datos? Nosotros esperemos que sí que le sirva y que lo utilicen, quizá habría que fomentarlo desde la dirección, que sea la dirección la que tenga clara esta iniciativa de decir, pues vamos a intentar realmente calcular y reducir y a partir de ahí transmitir ese interés al resto de personas que forman parte de la escuela. Entonces, creemos que eso es importante también. Encantados de haberle facilitar todos los datos que teníamos y es cierto que estábamos midiendo el Scope 1 y el Scope 2 durante bastantes años, han sido agradabilísimos, la verdad es que ha sido una delicia trabajar con ellos y darles toda la información. También nos interesaba muchísimo porque, pues bueno, no hemos podido tener recursos para poder hacer todo el trabajo que han hecho ellos, que la verdad es que aquí no se ve, pero todo lo que han tenido que trabajar es ingente. La presentación ha sido estupenda, me ha encantado, pero el trabajo que hay detrás es muy, muy, muy importante y lo que estoy deseando es recoger ese documento para presentar todas las sugerencias que nos hacéis a la dirección y desde luego algunas ya están en camino, desde ayer tenemos Gas Natural en la cafetería, pero bueno, otras nos van a venir al pelo para poderlas presentar y poder seguir con ello. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo ya os lo he dicho en privado, pero de verdad creo que el trabajo está muy bien, muy bien, o sea, le habéis puesto una ilusión y lo quería decir en público, una ilusión que ha sido de verdad de 10. os ha costado muchísimo conseguir datos y habéis seguido con el empeño de buscar y preguntar y ir uno tras otro buscando el dato para conseguir que al final es el problema de los proyectos de huella que la información y los datos en algunos casos no existen y hay que antes de inventársela o antes de estimarla que es como se dice esto, inventárselo, pues la habéis conseguido. Entonces, de verdad que enhorabuena porque la habéis hecho muy bien. A mí la presentación me ha gustado mucho. De verdad es que me gustaría ver que la hablada con Nieves eso que habéis comentado que está en el proyecto de la guía para los alumnos, ¿sabéis lo que os digo? Ah, el decálogo. ¿Lo tenéis por ahí o no? No. Bueno, yo... ¿En el proyecto no está impreso los anexos? ¿En el ejecutivo? Sí. En el ejecutivo sí que está. Es que en la presentación no la tenemos por falta de tiempo. Creo que eso es algo que se puede implantar desde ya. No tiene ningún costo es una medida que no requiere gasto de ningún tipo y es algo que los alumnos que empiecen el curso en el mes de octubre pues ya se puede empezar a trabajar con eso. Entonces, es una medida muy, muy sencilla para reducir. No hace falta comprar paneles solares ni hacer aquí un aerogenerador que lo pongamos ahí arriba pero yo creo que aparte de todo el trabajo que habéis hecho de recopilación de datos y de calcular, si os han ido ocurriendo medidas para tanto recopilar los datos de una manera mejor para próximos cálculos de huella como para poder reducir la huella de una manera bastante sencilla que habéis sido vosotros la que os lo habéis hecho. Yo no os he dicho nada. El trabajo es completamente vuestro y la verdad es que os quería dar la enhorabuena en público. Si tenéis alguna pregunta pero con la emoción se me ha pasado. No, de verdad que enhorabuena y que habéis hecho un trabajo muy profesional cosa que es muy complicada porque todavía sois muy jóvenes y vais aprendiendo con los años pero de verdad que podríais hacer un proyecto perfectamente a nivel serio digamos en un proyecto contratados con una consultora sin ningún problema. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Ya hemos terminado. Ahora sí que ya ha terminado el máster. Os deseamos toda la suerte del mundo en vuestra vida personal en vuestra vida profesional sobre todo decir que hoy es vuestra casa a partir de ahora y para todo lo que necesitéis que por la parte por nuestra parte por nuestra gestión interna en nombre de Merce y mí la verdad es que ha sido un placer estar con vosotros durante todo el año ya lo sabéis por compromiso por puntualidad por excelentes alumnos así que eso os deseamos toda la suerte del mundo y compro lo del decálogo para los alumnos nuevos y a Mireia y yo lo ponemos en marcha no es necesario ni presentarlo ni nada. Venga. Venga. Gracias. 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 Gracias.